hola chicas chicos como estamos vamos a encontrar un poco bien la cámara porque esto si me salgo de fondo estoy grabando con mi cámara nueva bueno primero os tengo que decir que mi hermana me ha regalado un champú de oro fluido líquido algo así oro líquido algo así de revlon que es una auténtica maravilla que deja un pelo que no te lo pierdas pero como resulta que la luz de aquí no me refiero ni un pelo estoy grabando con la luz del techo y la luz del ordenador porque si no pues bueno aparte que llevo un maquillaje súper simple máscara de pestañas ya está pero voy a traer un truquidera el mendro aquí mirad esto ya está el santísimo borro de que mi bolso me pese cada día más y más y más y esto es cachón yo mi marido es cachón y me dice pero tú que llevas aquí a alguien para matar como le des con el bolso a alguien lo matas es simplificado y hecho el neceser podéis llamarlo cutre pero chicas que bien me viene ha sido una idea de coña mirad a mí yo normalmente me maquillo aquí en el trabajo cuando llego ahora estoy a la hora del mediodía con lo que hago un kit cap para poder grabar un poquitín pero yo por la mañana salgo como una loca y cuando no tengo tiempo de maquillarme en casa porque tengo que ir a un montón de recados salgo con el pelo mojado después aquí me doy un poco de toque así con las planchas bueno a la badí badá así que yo me pongo la ropa que creo que me voy que tengo preparada para ser ya pero nunca sé cómo me voy a maquillar ni lo que me va a apetecer solución mirad esto es una maravilla esto realmente os puedo decir que es de las comidas preparadas como os lo digo es un tupper de esos que mi marido un día trajo de las comidas preparadas del corte inglés un día que le dio y yo digo hoy esto tengo que simplificar lo más porque esto es un puro cachondeo yo no puedo estar llevando si por ejemplo me apetece un maquillaje una base de color o me apetece de colorete siempre utilizo el mismo o sea que utilizo casi siempre y es muy raro muy raro además que lo de poté como vosotros lo llamáis y lo recuperado muchísimo que era el de clarines aparte que yo digo vamos a ver yo que utilizo a mí maquillarme sobre lo maquillado no me gusta así que si por ejemplo si incluso para llevar en el bolso sabéis lo que lo que me he quitado encima llevo siempre una mini talla que bueno voy rellenando para desmaquillarme entera porque qué queréis que os diga a mí eso de ponerme el maquillaje sobre el maquillaje como que no luego llevo una un cacharrito así de chiquitín donde puede llevar mi crema habitual y las mezclas que yo hago de todos los días pero entonces tengo todos estos cacharritos chiquititos que veis que son de los líquidos de las lentillas a ver yo sé lo que hay en cada cosa pero vosotros podéis ponerle el nombre yo por ejemplo aquí tengo de aven tengo un maquillaje aquí tengo una muestra de la bb cream que por cierto la llevo hoy pero que la bb cream de bichy que por cierto es esta me gusta muchísimo pero me gusta más bien como una base hidratante no me gusta como para no lo que vas a quedar un color bonito además lleva una protección 25 que es altísima coño y me va pues me ha quedado el rostro muy bonito muy iluminado pero a ver lo he puesto en esta mezcla entonces aquí por ejemplo tengo los dos maquillajes que normalmente utilizo que es el maquillaje el que me compré ahora de lancón y tengo además un el maquillaje de más factor y lo he puesto aquí los he rellenado yo sólo que hay en cada cosa si vosotros leáis pues entonces es otra canción vale luego que llevo estos crayones estos pinceles que ya os digo que son un para todo no perdonad este es un iluminador este es el iluminador que en cuanto que termine este de clarín me compraré bueno porque iluminar no es que ilumine mucho pero por aquí por la zona de las ojerías pues va muy bien y luego que tengo pues mirad el la brochita está que es un hay toma falsa no lo recojo de suelo directamente no voy a cortar por esto bueno sabéis que me compré las paletas de bourgeois hoy creí que se me habían roto bueno no no se me ha roto se me ha caído pero no se me ha roto bueno pues sigo con las paletas de bourgeois entonces yo que tengo como bien sabéis estos chirmes que ya están pasados de haberes sido iluminadores pero tengo para todo nada yo lo limpio con un trozo de papel higiénico si estoy en un restaurante si estoy aquí en la tienda igual llevo mi base de pestañas vale llevo la máscara de pestañas bueno y puedo llevar un lápiz si quiero de los ojos pero en como línea como norma general esto va a ser mi neceser habitual donde tengo todos los labiales que yo con los labiales hago virguerías porque me hago sombras eso sí llevo lo que es la mantita de brochas pequeñita en el bolso pero sabéis vosotros lo que he minimizado teniendo aquí o sea tanto bueno después todo lleva un algodoncito o alguna cosa así pero bueno eso ya me preocupa más menos porque yo no más habitualmente estoy en la tienda pero mi problema era a ver traerme todos los botes porque los botes de maquillaje mirad que ocupan los botes de maquillaje ocupan un montón luego tengo un problema esto se cierra bien esto hoy ahora me ahora me va a dejar quedar mal porque esto que hay que posicionarlo bien ser curiosina pero me cierra súper bien porque esto va encajado pero ahora me va a dejar quedar mal yo no lo voy a permitir esto se encaja a la perfección a la perfección mirad exacto está que ocurre que a la hora de coger las cosas las encuentro todas oye yo no sé si esto lo venderán en algún sitio ya os digo que queda que encaje qué es lo que le pasa algo me tropieza a ya he pillado lo que me tropezaba es que no estaba claro naturalmente esto se tiene que ser curiosito colocarlo bien pues bien dispuesto y me tropezaba lo que era el limpiador porque tengo aquí un bote de es un bote de muestra de clarins y aquí tengo el tres en dos en uno el fase no sé qué que vale para todo bueno pues así así como queda que ya lo podéis volcar remenar en el bolso lo que sea queda totalmente encajado bueno hoy me da por saco hay algo que me está molestando aquí qué es qué es vamos a ver porque estoy que cobrarlo bien digamos que es un tutorial sobre la marcha me encanta es que soy divina de la muerte yo esto de improvisar sobre la marcha o bueno ahora sí que se cerró bien ha hecho el clic es que tenía el labial del revés bueno pues esto chicas bueno aunque se le atéis una goma de pollo esto va genial sabéis lo que es encontrarse todo así visible que yo abro ahora la tapa ahora a ver si no me cuesta abrir vale yo abro la tapa y lo encuentro todo con el maquillaje que utilizo si me quiero poner uno si me quiero poner el otro además una cosa lo he hecho yo lo cojo de los botecitos pues con esto que hay como los palitos de olí de olivo de esto de hoy de olivo de cerezo que es para las uñas como yo en mi bolsa de los pinceles siempre llevo un palito de esos de olivo entonces claro se abre por ejemplo el bote de maquillaje vamos a poner por caso mirad veamos a ver es que voy a hacer la demos la demos veamos aquí que hay aquí tengo el maquillaje que estoy utilizando ahora de lancome veis lleno a tope aquí tengo porque es más espeso por si me apetece un tono más rosado el que tengo de la casa a ver ves que es más espeso si además es que lo conozco de más factor claro si yo por ejemplo cojo la con la punta de un palito de esos de olivo de las uñas que llevo siempre en el necesero pero no voy a buscar el bolso aquí ya tengo los dos maquillajes vale aquí tengo un tercero por si un día me apetece con la con la muestra de la bb cream aquí en este botecito que aunque parezca así de color beige no es de color beige de gala yo todo esto los guardo todos mi crema hidratante que lleva de todo llevo una mezcla de hidratante de germinal etc etc bueno y se acabó bueno y ahora vuelvo a cerrar el estuche que ahora me cerrará a la primera vez a lo tengo todo bien colocadito y no me digáis que no es un invento esto sí no sé si en los chinos podéis encontrar de esto y si no pues de comidas preparadas chicas como he hecho yo hoy y bueno si solamente queréis llevar un labial por lo que sea pues dejáis el otro labial en casa porque la paleta está de bourgeois me encanta y me gusta llevar pues son realmente seis colores porque esto vale para todo para resombras de ojos bueno para lo que sea pero bueno aquí yo me he traído hoy las dos de hecho este invento lo he hecho ahora y quería compartirlo bueno chicas chicos y mirad el pelo hoy el oro fluido de las narices bueno como siempre me despido bueno chicas